Con una inversión inicial de casi 5 mil pesos y luego todos los días una recarga de 500 pesos es lo que enfrentan familias leonesas para poder tener un tanque lleno de oxígeno en casa para la recuperación de sus familiares positivos de coronavirus. Todos los días los negocios que venden oxígeno en tanque en León amanecen con filas de más de 10 personas para poder obtener oxígeno y seguir manteniendo con vida a sus familiares, todo esto en recuperación por causa de la COVID-19. Los negocios piden una garantía de 4 mil pesos para poder prestar el tanque, además un pago inicial de la renta del mes de poco más de 300 pesos y la recarga cuesta cerca de 500 pesos por día. José Hernández le ayuda a sus primos a comprar el oxígeno para su tío de 69 años, vecino de la colonia Villas de San Juan, que ya tiene varias semanas gastando en un tanque pequeño que solo le duraba dos horas, pero ahora invertirán en uno que dura 10 horas. Es una gastadera de dinero que la verdad deja a la gente en la calle, ya la verdad nosotros agotamos todos los recursos, nuestros aguinaldos, el día a día se nos va a estar haciendo estas recargas, la verdad es que no sabemos de qué forma ya a quién pedirle apoyo porque sí se queda uno sin dinero, esa es la realidad de las cosas. ¿Hoy cuánto vas a gastar en esta renta del tanque? Ahorita como apenas vine a hacer el contrato por primera vez, me voy a gastar un promedio de 5 mil pesos en este momento. Posteriormente serían todos los días casi 500 pesos, es 400 y fracción el día. Además, el mismo José Hernández dijo que por este motivo tendrán una cena de Navidad muy simple. ¿Va a tener cena o algo? No, realmente no vamos a hacer algo yo creo que muy sencillo, si acaso tamales, una olla de ponche, porque para una cena más en forma realmente no está la economía que nos está dejando esta enfermedad, estamos muy gastados. Con información de Guillermo Villegas e imágenes de Javier Guatemala, TV4 Noticias.